Tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Este hombre nos viene calentando todos los días en las redes sociales. Y dijimos, pues vamos a invitarle a nuestra pijamada. Fernando Carrillo, bienvenido. Chicas, qué gusto estar aquí. Después de ver esas fotografías que subes, oye, dijimos que venga. Oye, pero viene con mucha pijama la pijamada, después de todas las fotos que vemos en las redes sociales. ¿No te ves calor? Hace un poco de calor, ¿no? Sí, yo digo que sí. Pero entiéndonos ese abdomen escultural que tienes. A ver, los tacones, sean tranquilas, por favor. A ver, ¿qué están en los tacones, Erika? ¿Y ustedes qué se van a quitar? La pestaña, que ya me calan mucho. El tacón. La pena. La pena. Fernando Carrillo, siempre nos sorprendes con ese abdomen. Qué bárbaro. Pero vamos a conocer nuestra pijama. Es abdomen de lavadora. Sí. Exacto. La mía está medio descompuesta. Elige un color. Rojo. El rojo. Rojo. Y voltea a ver a Erika. Ah, rojo. Eriquita, ¿qué hago? ¿La leo? No, yo te la voy a leer. Tú la lees. Ay, Erika. Aquí está tu mamá, amiga. Mira, te voy a decir algo. Si no te creemos lo que vas a contestar, vas a pasar a nuestra ruleta de los castigos, ¿ok? Olé. Entonces, ayúdeme. A ver, ¿le has puesto sobrenombre a tu amiguín y cuáles han sido? Eh... Sí. ¿Cómo se llama? Mini-mi. Ay, no. ¡Carné! ¡No! ¡Mini-mi! ¿Mini-mi? ¿Mini-mi? ¿O sea, por el tamaño? Es mini-mi. ¿A poco? Chiquito, flaquito, blandito, pero de gran corazón. Ok. Ay, muy bien. Me gusta la honestidad. ¿Le creemos o no? Sí, sí le creemos. Ok, le creemos. Vamos al siguiente. Vamos ahora al verde porque el verde es vida. Vida, muy bien. En la naturaleza. ¡Carná, cará, cará! En la alimentación. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda tiene el verde que es vida! A ver, amiga, dice, ¿cuál es la fantasía sexual más rara que has tenido que cumplirle a alguien? ¡Ay, Dios mío! Y se ríe, se ríe. He tenido que cumplirle a alguien. O bueno, ¿qué has querido, pues? El baño de un avión de línea comercial. ¿En serio, Fernando? ¿Antes no saliste en la revista de circulación nacional? ¡No, hombres! ¿No, hombres? ¿No, hombres? ¿Quieren saber que con quién? ¿Era famosa o no? ¿Es famosa? No, fíjate que era una... ¡Alto de unirnos! No, era una... Me obligó. ¡Ay, Fai, Fia! ¡Ay, así dice! Me obligó. Era la zapata de la línea aérea. ¡Ah, bueno! ¿Abusó de ti? Abusó de mí. ¡No, bueno! Oye, ¿pero sí es cómodo hacerlo en el baño de un avión? No creo. Mira, nunca lo había hecho como que era como que la fantasía esa del Mile High Club. ¿Le creemos o no le creemos? ¡Sí! Sí, le creemos. ¡No podemos! ¡No está muy bien esto! Ahora viene la amarilla. ¿Por qué? Amarilla. La amarilla. Porque es alegría. La automa. Es alegría. Muy bien. A ver. ¿Te han propuesto tener intimidad por una persona de tu mismo sexo? Me han propuesto. Me han propuesto. ¡No! Me han propuesto. ¿Y has aceptado? No he aceptado. No le creemos. ¡No le creemos! ¡Vá, sea la ruleta! ¡No me creen! ¡Ruleta! ¡Es que queremos que haya castigo! ¡Es que haya castigo! ¡No me creen! ¡Solo queremos que haya castigo! Así que gírale fuerte, fuerte. Fuerte. Aquí vamos a girar. Y aquí vamos a ver el castigo. ¡Échale! Siempre quise girar una ruedita de esas. Lamentablemente aquí nos vas a ganar 20 millones de pesos. Aquí están las pinzitas. ¿Qué pasó con el loco? Pero Noel, ¿qué le vamos a sacar si no tiene ni uno solo? ¿Qué me van a sacar? Pues de la ceja. ¿No? A ver, Lau. O no sé, más abajo. ¿Qué me vas a sacar? Esto le duele mucho a las mujeres, a los hombres más. Te voy a sacar un pelito de aquí. Ahí está. ¡Ay! No, sácame más. Me gusta, me gusta el color. No, no, no. Me gusta. ¡Muy bien! Oye, oye, ¿cómo? Es un castigo, ¿no? Un placer. Siguiente color. A ver. Me gustó, me gustó. Vamos con el que sigue. Azul. Azul. Porque el cielo es azul. ¿Por qué? Porque me gusta estar azulado. ¡Ay, qué bonito! Ay, azulado, o sea, azulado. Ándale, ya léle, amiga. A ver, hemos visto que te encanta publicar fotos sugerentes, pero ¿qué es lo más atrevido que has hecho en estas fotografías? ¿En esas fotografías lo más...? Nada, me muestro. Bueno, ¿alguna fotografía? No, yo sé cuál, las he enseñado. Tal como soy, bueno, una pumba ahí. ¿Te acuerdas? Es que, ¿sabes qué? Las redes sociales son un fenómeno que de verdad todavía estoy descubriendo. Síganme en mis redes sociales, por favor. Per Carrillo, F-E-R-R. ¿Pero has hecho qué es lo más atrevido? ¿El otro día hubo la foto con la mano por ahí o qué? Es que es lo más atrevido ser así. Yo no le creo. No le creo. Yo no le creo para terminar la pijamada. Yo no te creo, Fer. Otra, con fuerza. Échale. ¡Bam! Ahí va. A ver. Ay, ay, ay. Ay, chanclazo. Chanclazo, vas, Erika. Amigas, te encanta el chanclazo. Hay tres chanclazo. Yo les doy a ustedes suceso. Y a ver, Erika, tú. Ándale, uno. Yo a ti, Erika. A ver, yo quedando mirando. Ahí está, muy bien, listo. Ahora, nosotros a ti. Ahí la otra. Pero yo, antes de dar un chanclazo mejor. No, no, pérese. Pérese. No, no, señor. Oye, ve. Espérese. ¿Sabes? Lo que sí es que podemos decirles que no se pierdan a Fernando Carrillo, que está en ¿Por qué los hombres aman a las canijas? Esta obra que lleva mucho tiempo en el gusto del público, ¿verdad, Fer? De verdad que, mira. De hecho, mira, ahora vamos a una gira latinoamericana, pero acabamos de terminar una gira por mi México, bello y amado, más de 30 ciudades. De verdad que, México, te amo. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Aparte también con su música y todo. Fernando Carrillo, nuestro invitado. ¡Suscríbete al canal!